compas el día de hoy nos vamos a san juan tiangamá compas el día de hoy nos vamos a san juan tianguizmanalco el día de hoy es el cierre del carnaval así que no vamos a grabar por allá nos vamos con yeguito tv el mixtequito nomás porque están arreglando el carro porque si no se va chinga parato era eso mero sigan viendo este vídeo dejen su like compártanlo vámonos eso mero te vas a comprarme hasta que te invitas algo una agüita otra no graba aquí porque hay gente borracha ahora la primera vez que va a probar a ver que sabe arizona arizona era próximamente aún estar viendo ahí mis vídeos en el cine no sé si te digo Somero Saco No creo que nomas con esto me... Ah lo pagaste? Dicen que me iba a invitarle para allá Y ese milagro El mío lo vas a pagar tu wey A todos están mamá y mamá wey A todos están mamá y mamá wey A todos están mamá y mamá Cuidado ese gol Es que se desvelo se despertó a las 7 de la madrugada Se quedó con muchas ganas de grabar Se despertó a las 7 de la madrugada Que bárbaro No gente no haga eso wey No es malo para la salud Paco Tienes miedo Ya llegamos a Izucar de Matamoros Aquí andamos esperando a un amigo Para allá comer un pollito Somero Así que sigan viendo este video Dejen su like Vamos a andar grabando todo lo que se pueda Vamos rumbo a Tiangui Manalco Tiangui Manalco Como se llama wey? San Juan Tianguis Manalco San Juan Tianguis Manalco Vamos rumbo a San Juan Tianguis Manalco Eso mero Dejen su like Compártanlo Vamos a andar grabando todo lo que se pueda Andamos en Izucar Este es el famosísimo Palo Copado Aquí en el barrio de San Diego Mira aquí en Izucar Somero Aquí andamos porque vamos a ir a comer unos pollitos Comicom Bagoyo Saludos Aquí andamos Ya de que nos trajo a visitar aquí era el Palo Cebado Somero Saco Saco Bueno Tiro Tiro Pega Garro Mata Eso Mero Ya estuvo Buenas Buenas Madre te mandamos a tener la cheta Puro amargo Híjole No ahorita no venimos Abrele uno nomas Abrele uno Para la pinche calor Ahí está el gorgoño Híjole de la chillada Métete Manu No me dijiste Manu Dele Dile Dele Dile Híjole Padre mio Bueno a mano Bueno a mano Jajajaja Eso es tu plata Que te vas a comer hoy gordito Heeeeh Joder No, no, ese es tuyo. Pedimos chorizo para ti, hijo. Hola, buenas tardes, mis amigos. Ahora sí, para darles una invitación para que vengan a probar nuestros pollos de pollos y costillas al carbón La Magdalena. Estamos ubicados aquí en el barrio de Santiago Mihuacán, a unos pasos de la tortillería mexicana. Contamos con otras sucursales que estamos aquí en carretera Oaxaca, a unos pasos del rastro municipal, entrada Cárdenas. Y contamos con la otra sucursal que está en el barrio La Magdalena, Isca de Matamoros, frente al templo, rumbo al balneario San Carlos. Este, ahora sí, cuando vengan de visita, ahorita que vienen de vacaciones. O lo más aprenderían. Este, ahora sí, les hacemos la invitación para que nos visiten, para que prueben del rico pollo asado, de una costilla, de chorizo. Por eso, pues ahora sí que nos atenderemos como usted se merece. Y también vamos a tener una nueva sucursal más, que va a ser, se va a abrir el 6 de abril en calle Reforma, esquina con Revolución, Isca de Matamoros, Puebla. Contaremos con la presencia, ni nada más, ni nada menos, con la presencia del tremendo borachudo de Tlapa Guerrero. En la compra de un pollo, te llevas medio pollo gratis más. Recuerda, este 6 de abril, 2024. ¡Saco! Hola. ¿Está bueno? Más el chorizo, güey. A ver, por si te gusta, no te gusta. ¡Y yo, se las alza el arroz! ¿Cuánto te debo, güey? ¿Qué pedo? ¿Cuánto debes de qué o qué? ¿Cuánto te debo o qué? ¿Te pago tu risa o qué? ¿Para qué agradecemos? Tú no agradezcas nada, güey. Tú eres muy malagradecido, hijo. No sé, güey. Todavía que te iban a matar, güey. Rete de GoPro, rete de GoPro, güey. Rete de GoPro, hijo. Rete de GoPro. Yo tengo las mejores tomas acá, güey. 3D. Yo tengo... Fíjense cómo se le ven los ojos, mira. La risa. Tensión, tensión. Saludos, chingopa. Mi comba mecánicos, el sacra. Mira, ay, Dios mío. Osando aquí andamos echándonos cebreza, muy bueno, para que se alborote los piojos. Y con mi comba era el vidrio, es de aquí de Izúcar. Eso, pero... No, es aquí está. Saludos, chingopa, a toda la banda que estamos aquí. Mi comba de pollos y costilla de la magdalena también. Eso, mero. Saco, aquí andamos. Saludos para todos mis combas. Mira, aquí para mi comba. Hola. Aquí para mi otro comba. ¿Qué rico? Y aquí para mi otro comba. Bueno, ¿cuál? Eso, mero. Y para allá, grabale también a mis combas, mira. No, 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 no. ¿Cómo se ve, chingco? Mira, cómo se ve bueno. ¿Cómo se ve bueno? Mira, volcanes. Compas, ya estamos aquí en San Juan, Tianguismanalco. Vamos a andar grabando todo lo que se pueda. Todo se ve bueno, gente. El día de hoy venimos con Dieguido TV y sonido al Mixtequito. Saludos, saludos. No se ve nada, güey. Sí, claro que sí. Ahora, primero, vamos a ver. Tomara Fandom. Eso, mero. Compas, ya estamos en San Juan, Tianguismanalco. Compas, ya estamos en San Juan, Tianguismanalco. Eso, mero. Saco. Ahora le coges. Andamos grabando todo lo que se pueda por acá. Miradlo. El volcán, es como se ve. Eso, mero. Ya todos los chocopoderosos. Eso, mero. Y ya todos los chocopoderosos. 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 Condor 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 recepys Condor Condor ¡Vamos! ¡Vamos a ver, se van a irmelena! Le dan el plato a la hermosa reina. Por favor, por favor. Aquí está la visita. Un poquito, un poquito. Gracias. Bueno, a ver que yo, por favor, conozco, que todos se valen. ¿Cómo se reclamaba? Sí, sí, sí. Bueno, bueno, bueno. ¡Vamos! ¡Atención! 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 Como dicen en el video nuestros canales de gobierno están con nosotros a mano de la etapa ¡Atención! 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 ¡Ok! ¡Ok! ¡Atención! 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 ¡Eh! 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 ¡IKI cả 16! ¡ Sigma 16! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!